Hola a todos y todas, el día de hoy vamos a aprender a armar este panda en papercraft. Los materiales que vamos a necesitar es un pliego de cartulina blanca, negra, café. Así es como tendríamos nuestro pandita. Lo primero que vamos a hacer es descargar el panda en pdf para poder imprimirlo. Aquí tenemos la imagen y la segunda hoja son las instrucciones de armado del panda. Luego tenemos todos los moldes. Aquí yo ya tengo impreso todo. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar los colores. Tenemos aquí en blanco, negro y café o marrón. Voy a comenzar con este color que vendría a ser la maderita del panda o el tronquito donde está sentado. Lo primero que hago es quitarle el exceso de hoja que tengo. Agarramos nuestra cartulina café y pegamos esta pieza sobre la cartulina. Una vez que haya pegado vamos a cortar las piezas. Vamos a hacer esto con todas las piezas que correspondan al color café. Aquí ya tengo todas mis piezas cortadas según el color que corresponda. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar una regla y un punzón y vamos a marcar todas las líneas de nuestras piezas. Hacemos esto con todas las piezas. Ahora, para el doblado, aquí tenemos guión, punto, guión, punto, esto se dobla hacia adentro. A diferencia del pingüino que hice anteriormente, esto se doblaba hacia afuera. En este caso, se dobla hacia adentro. Y cuando tengamos solo guioncitos, guión seguidos, esto vamos a doblarlo hacia afuera. Aquí ya tengo todo doblado y listo para pegar. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a armar el tronquito. Voy a necesitar mi silicona líquida para pegar. Aquí tenemos la pieza 49A y tenemos que buscar la pieza 49B. En este trabajo vamos a tener bastante de eso. Piezas A, B, C. Entonces lo que hacemos es echarle un poquito de silicona, quitarle el exceso con un palito. E ir pegando según el número que corresponda. Vamos a pegar toda esta piecita. Tenemos que esperar a que seque pestaña por pestaña para pegarlo, porque si no se despega y se arruina el trabajo. Ya hemos pegado la pieza 49A, 49B. Ahora vamos a pegar la pieza 49C. Pegamos esto entonces a la 49C, todo alrededor. Y así es como tendríamos ya pegado todo. Ahora vamos a buscar esta pieza que es la 45, que vendría a ser el tronco más grande. Vamos a hacer básicamente lo mismo. Buscamos la pieza 46. Vemos que coinciden los números y pegamos ahí. Ya tenemos pegado aquí. Ahora buscamos la pieza 47. Aquí tenemos y pegamos aquí. Listo, ya tenemos ya pegado. Ahora vamos a agarrar un poco de cinta maski. Yo utilizo la cinta maski para endurecer mi trabajo. Y le voy echando esta cinta por dentro. Vamos a agarrar un pedacito y lo vamos a ir metiendo hacia adentro, haciendo como un forrito. Hacemos esto con toda la pieza. Según vayamos avanzando vamos a ir pegando la cinta. Y de esta manera vamos a ir armando el tronquito, buscando los números que correspondan e ir pegando. En esta pieza de aquí vamos a cortar por estas líneas de acá. A mí se me olvidó, lo corté al final. Y una vez que ya hemos terminado de armar el tronquito, vamos a dejar esto a un lado para comenzar a armar el panda. Aquí ya tengo la carita del panda armada. Tengo todas mis piezas, tanto blancas y negras, también ya dobladas, listas para pegar. Perdón que no les haya grabado todo el proceso. Es que me llevó casi tres días armar este panda, ya que es bien grande y tiene muchas piezas pequeñitas. Pero básicamente todo el trabajo consiste en pegar las piezas según corresponde el número. Es como un rompecabezas numérico. Hay que buscarle el número que le corresponda e ir pegándolos. No se olviden de esperar a que seque pestaña por pestaña. Y así es como está quedando la carita del panda. Ahora vamos a hacerle los ojitos. Voy a utilizar estas piezas negras. Esta piezita que tiene un cuadradito que es la 5B y la 5A. Primero voy a pegar la 5A de esta manera. Espero que seque y luego veo el número que coincida. Le echo un poco de silicona con ayuda de un palito. Y pego esta pieza adentro del cuadradito. Y esperamos a que seque. Hacemos lo mismo con el otro ojito. Acá yo ya tengo armado el otro ojito. Que es el 4B y el 4A. Ahora tengo que ver que número coincide. Le echo silicona y vamos pegando aquí. Listo, así es como queda. Hacemos lo mismo con el otro ojito. Ahora vamos a buscar la pieza de la nariz. Que vendría a ser esta pieza que es la número 1. Le echamos silicona también a esta piecita. Y lo pegamos. Así es como quedaría la nariz. Ahora vamos a hacer las orejitas. Vamos a buscar. En este caso, miren aquí. Tenemos la 10. Entonces tenemos 10A. 11B. Entonces hay que ir pegando estas piecitas. Para armar la orejita. Vamos a hacer las orejitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá tenemos ya la orejita armada, ahora agarramos un poco de pegamento para poder pegar la orejita a la cabeza. Lo pegamos de esta manera, esperamos a que seque y listo. Hacemos lo mismo con la otra orejita. Luego vamos a seguir pegando las piezas que correspondan, también vamos a ir echando cinta masque según vayamos avanzando nuestro trabajo. Y de esta manera vamos a ir haciendo el panda, pegando todas las piezas según corresponda. Aquí ya tenemos el panda casi terminado, nos faltan hacer las patitas. Entonces vamos a buscar las piezas que correspondan, que coincidan los números y vamos a ir pegando. En esta parte de la patita hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia, ya que son piezas mas pequeñitas. Entonces vamos a pegar, hay que esperar a que sequen bien para ir avanzando. ¡Gracias! 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 Y aquí ya tenemos nuestro pandita terminado, así es como se ve. Ahora vamos a posicionarlo en el tronquito, ver que coincidan los números e ir pegándolos. Por esta parte de aquí hay un huequito, para que puedan introducir su mano y puedan ir pegando al panda. Y así es como terminaría ya pegado. Ahora lo que nos falta es darle brillo a nuestro trabajo, para eso utilizo la silicona líquida. La echamos parte por parte y vamos a ir con nuestro dedo expresiendo la silicona. La silicona nos ayuda a que le dé brillo al trabajo y el trabajo no se ensucie fácilmente. Una vez seco así es como se ve. Es un pandita decorativo, lo puedes colocar en cualquier parte de tu casa. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar las páginas de donde yo descargo los moldes de Papercraft. Eso ha sido todo y gracias por ver hasta el final y no olvides suscribirte.